En este momento está recibiendo el vehículo, el discípulo Santiago Zúñiga está recibiendo su vehículo, ya se ha entregado ahí, ya está haciendo los trámites para... ¿Va a agarrar fuego? ¿Ah? ¿Va a agarrar fuego? Y yo no, papá. Todo uno quema fuego, es por el sol. ¿Va a agarrar fuego? No, papá. Sí, todo, todo, todo. Todo destrabe, ¿lo ya? Sí, es la fe, sí, es la fe. Ya, 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 pronto ya. Todo destrabe eso. El sábado, gracias, gracias. No me estorben ahorita. Sí, hombre. Está recibiendo la... Es la fe, llevála, papá. Es la fe, llevála en el nombre del Señor. Hay sede de calabra, hay sede. Vamos a echarle el sueldo adentro. Santiago Zúñiga, ya no entré. Buenas tardes, ya se ha entregado su vehículo al día, en este momento aquí en la policía. Bueno, así como se oyen rumores, así será. Estoy ya dentro de la policía, ya recibiendo el carro para trabajar siempre en la obra de Dios. ¿Una noticia buena? Buena noticia para mí y para todos aquellos que se ponen de acuerdo con la verdad de Dios. ¿Ya cuánto tiempo tiene ya estar el carrer de Guadalquí? Ya, probablemente va a gustar dos meses. ¿Dos meses todavía? Dos meses. ¿Cuál es el nacimiento a la policía? A Dios primeramente y a los que se ponen de acuerdo con la verdad. ¿Qué dices de esta pandemia que sigue en este momento? No. ¿Hasta cuándo había terminado? No, no, esto solo Dios lo sabe. Solo Dios. Solo Dios la mandó y Él sabe cuándo la va a ir. ¿Y qué le dicen a los que dicen que no creen en esto y otros que están muriendo y dicen que no creen en esto? El que cree y no cree. Y si no se ponen a cuenta con Dios, ambos van a ir a quemarse las nalgas al infierno. Aquí la salvación es Cristo para que el hombre se salve. Así como lo es. ¿Es un mensaje para los padres? Es un mensaje como se dice. ¿Ustedes tienen que decir un mensaje a la conciencia? Esto es un mensaje a la conciencia. ¿Qué es la santidad en el corazón? En el corazón de ellos van rumbo al infierno. ¿Esto es para que cambien de actitud? Correcto. Aquí solo Cristo la respuesta para el mañoso, para el delincuente. Sí, porque también todos los que cambiemos y creamos más en Dios. Y seamos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Así es. Correcto. Ahorita están entregándose el vehículo. Así es. Están envolviendo el vehículo a los que a los niños. En estos momentos ya están dando revisión del vehículo a don Santiago. Vamos a dar la bañada. ¿Vas a dar revisión del vehículo? ¿Y también va a ser para ponerse la mascarilla? No, no, no. Primero me pegan un tiro que ponemos a la basura. ¿Por qué? Porque son plagas que Dios las manda. Y si yo le llevo la contraria a Dios, sería un delincuente. Bueno, ahorita vamos a hacer la revisión del vehículo. ¿Qué va a hacer ahorita don Santiago el vehículo? A llevarlo a un carguacho para que lo laven y después dárselo al mecánico para que... Le da unos retoques entonces a la monjita. No. No hay chajiles en la monjita, no sé si... No, no, no. ¿No tiene nombre el vehículo? No, no. Se sabe que es el vehículo de la vara Jehová. Pues vaya, joven. Así es. ¿Y que Dios se lo ha dado? Y que Dios me lo ha entregado. Vamos a pedirle a él, señor, que siga revisándole. Si no se... Si no obedece a... Eh... Usando la mascarilla lo voy a pedir que la entera en la parte de nosotros. ¿A mí? Está bien, no hay problema. Si hay él calienta y no hay problema. Gracias, señor. Vamos a hacer la revisión. Le va a la llave. Le va a la llave. Le va a la llave. Ahí lo saca. Si, lo saca a él. Ahí lo saca. No. En este momento el mecánico está haciendo el respectivo cambio de baterías. Porque le van a poner una batería al vehículo de Don Santiga. Que ya va a ser trasladado a otro lugar que ya fue entregado por parte de la policía. Aquí en la batería número 2. Vamos a ver si enciende el vehículo. Vamos a ver si enciende el vehículo. Vamos a ver si enciende el vehículo. y a un stocker Bien. 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 En este momento ya están saliendo del vehículo de Santiago Zunes, decía la policía. Sí. Bien. 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 Gracias por ver el video